Entonces esos temas en la campaña, yo lo decía personalmente, mi interés nunca ha sido llegar a la asamblea para cambiar mi forma de vida, mi estilo de vida. Yo vengo desde abajo, todo este proyecto incluso de la candidatura ha nacido desde cero, aquí no hay patrocinadores, aquí no hay financistas, todo lo que se ha logrado en la campaña, lo que se logró fue por esfuerzos propios de amigos, de personas que me decían, mira yo te quiero colaborar con esto. Aquí no es como anteriormente se hacía, que se le debían favores a financistas o a empresarios. Y eso es lo bueno de Nuevas Ideas, que aquí nuestro único compromiso es con la población y con la ciudadanía. Parte de eso es que nosotros tenemos como objetivo llegar a quitar y a reducir toda esa grasa que le ha estado haciendo daño a la asamblea. El presidente terminó de confirmar esas propuestas, hablamos de reducción de bonos, hablamos de quitar celulares, hablamos de quitar viajes que no sean de trabajo. Que esos ejemplos sobran en esta y en anteriores legislaturas. Todo eso que prácticamente no ha sido en beneficio de la población se va a quitar. Eso de asesores, de los asesores, de los asesores también se va a quitar. Obviamente no hay que satanizar tampoco el tema de los asesores porque aquí nadie es todopoderoso ni maneja todos los temas. Siempre va a ser necesario tener un asesor o un staff de asesores que fortalezcan las propuestas que nosotros vayamos a desarrollar. Para no llegar a hacer disparates a la asamblea. Insisto, no es que nosotros no sepamos ni nada. No, el problema es que es imposible prácticamente conocer todas las áreas de la sociedad o de los diferentes rubros que pueda tener a la hora de crear o modificar leyes. Entonces, por eso es necesario tener asesores, pero que verdaderamente sean efectivos. Y eso es algo que a mí me gusta hacerle conciencia a la gente. El tema aquí quizás no es que sean malos o buenos los asesores. Porque no es que sean malos. Aquí el problema ha sido que se ha tenido asesores que no han llegado a trabajar a la asamblea. Hace un par de semanas yo veía unas declaraciones de Chafik Handal donde decía que ellos no tenían asesores ni plazas fantasmas. Que todos sus asesores llegaban a trabajar. Pero aquí lo cuestionable entonces es ¿qué hacían esos asesores? Si estaban ganando mil, dos mil, dos mil quinientos dólares o lo que haya sido. ¿Cuál es el resultado de su trabajo? ¿Eran verdaderamente efectivos? ¿Le dieron resultados positivos a la población? ¿El asesoramiento que ellos brindaban a la bancada del FMLN fue realmente efectivo? Yo creo que eso, la respuesta ya la conocemos todos. Si hubiese sido un trabajo efectivo probablemente no estuvieran cuatro ahora, sino que estuvieran más. Pero ahí es donde hay que llegar, hacerle conciencia a la población de que necesitamos gente comprometida de trabajo. Y así como nosotros diputados que estamos dispuestos a dar la botella, también nos vamos a rodear por un equipo de trabajo. Gente que está comprometida, que ha sido leal a este proyecto. Gente que conoce el territorio y que lo sigue visitando. Como mi equipo de trabajo que seguimos ahí, en el territorio, siempre manteniendo ese vínculo. De ese tipo de personas necesitamos rodearnos. Y no de aquellas que llegaban a marcar y se iban. O aquellas que llegaban a contratarse en la asamblea para pagar personal del hogar. Como un personal de limpieza, etc. Que se reveló en estos días. Todo eso tiene que eliminarse. Y nosotros estamos conscientes de eso. Y estamos totalmente dispuestos a que estos mecanismos de transformación de la asamblea también se vayan a dar. Ya que hablábamos del tema de las plazas fantasmas. ¿Cómo ve usted las declaraciones del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya? Quien aseguraba en conferencia de prensa, en la misma asamblea legislativa, que la junta directiva, si al final se descubre que la mitad de empleados podrían ser plazas fantasmas, serían al menos 75 millones los que el Estado estaría siendo afectado y que tendrían que reponer estos diputados que han autorizado estas plazas. ¿Y qué esperaría también de la investigación que lleva la Fiscalía? Bueno, en primer lugar, esperaría que la Fiscalía haga su trabajo. Bueno, eso es algo que muchos hemos exigido, no solamente en este caso, sino que en muchos otros casos más hemos visto como la Fiscalía da prontitud, ¿verdad? O un trabajo exprés en ciertas situaciones que a ellos les conviene y en otras, pues ahí prácticamente va haciendo la operación tortuga. El ministro Alejandro Zelaya, pues prácticamente hacía muy bien su trabajo, ¿verdad? Porque parte de sus funciones es trabajar con pinzas, el tema de Hacienda, ¿verdad? De las finanzas públicas. Y el caso de la Asamblea, pues insisto, si digamos nuevas ideas no hubiese tenido los 56, nosotros quizás nunca nos hubiésemos enterado de las plazas fantasmas. Es delicada la cantidad de dinero que prácticamente se ha perdido con 75 millones de dólares. Se pudo haber hecho mucho en nuestro país, muchísimo. Lastimosamente, pues no sabemos si estas personas se pueden encontrar en primer lugar a los culpables y en segundo lugar si tengan la capacidad de devolvernos robados, ¿verdad? Una frase que hoy por hoy vemos que todavía sigue funcionando. Porque hay personas que han llegado al Estado al actar de las finanzas públicas. Y eso es algo que definitivamente la población se hartó. Resultado de eso, pues obviamente que en estas elecciones, ¿verdad? Decidieron olvidar o relegar a estos partidos políticos que solamente le han hecho daño. Entonces, yo creo que este proceso le corresponde a la Fiscalía actuar de manera pertinente en honor a la institución que representa, ¿verdad? Muchas personas se quejan del rol del fiscal. Yo creo que él todavía tiene tiempo para demostrar que ha sido una persona que está ahí por las cualidades que tiene, si es que las tiene, para que de verdad diga, bueno, yo estoy comprometido en trabajar por la justicia de nuestro país. Aquí hay un caso de esto, ¿verdad? La corrupción no puede seguirse desarrollando en nuestro país. Y si nosotros no la atacamos desde raíz, entonces definitivamente no va a servir de nada que muchos de nosotros, ¿verdad? Estemos con el deseo y la disposición de combatir la corrupción, pero no vamos a tener el apoyo de otras instituciones del Estado.